Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy celebraremos el cumpleaños de Kian Witts. Luego, Gene Klein, cuando emigró a América con su madre, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Y luego, como lo conocería todo el planeta rock. Gene Simmons, the demon in Kiss. Nació en Haifa, Israel, un día como hoy, en 1949. A los 7 años llegó con su madre a Estados Unidos sin hablar una sola palabra en inglés. Lo primero que lo enamoró fueron los cómics y las películas de terror. Viendo televisión y leyendo cómics aprendió a hablar inglés. Fue un buen estudiante, hasta que en el show de Ed Sullivan en televisión vio a los Beatles. Allí, su vida cambió. Lo enamoró el rock and roll y el poder de convocatoria que éste tenía en el público femenino. A los 15 años formó su primera banda, The Long Island Sounds. Su principal característica es que desde el comienzo siempre escribió sus canciones. Luego, cuando supo que otro joven en el sector también componía, pues quiso conocerlo. Ese muchacho era Paul Stanley. Luego con él vendría Wicked Lester y finalmente Kiss. Su maquillaje sale de esas películas e historietas de terror que amaba cuando era niño. Se jacta de haber tenido sexo con más de 4.000 mujeres y con un libro de fotografías para probarlo, aunque nunca lo ha mostrado. Descubrió a Van Halen y les financió su primer demo. En los 80's quiso ser actor y no le fue nada bien. Fue productor de bandas como Kill y Black and Blue, amante de Cher y Diana Ross. Se casó con la madre de sus dos hijos, la ex conejita de Playboy, Shannon Tweed, multimillonario desde 1976. Y aunque en esa época era más cool porque hablaba menos y se dedicaba a lo que sabía hacer, Rock and Roll sigue siendo todo un maestro. ¡Feliz cumpleaños! Gen Simmons, the Demon, the God of Thunder. Rock and Roll forever, my friends.